Muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en Jefatura Distrital con la inspectora Ana Patriarca y la directora de Educación, también Cristina Patriarca. Bueno, que hay una invitación porque, claro, mañana es un día muy pero muy importante. Ellos nos van a explicar de qué se trata. Muy buenos días. Buenos días a toda la comunidad de Salto. Bueno, para nosotros, junto desde Educación y el municipio, mañana va a ser un día muy especial porque vamos a inaugurar el jardín maternal número uno de gestión estatal del distrito, lo cual implica un gran logro que se venía pidiendo de la necesidad de la comunidad y, bueno, gracias a la gestión realizada por el municipio se pudo avanzar y tanto la directora general de Cultura y Educación, con Agustina Vila, como Sileone y el gobernador dieron lugar a nuestro pedido y hoy tenemos el tan deseado jardín maternal en ese edificio hermoso que vamos a tener el placer de mañana inaugurar oficialmente. Y, bueno, ¿quiénes están invitados a esta inauguración? Sabemos que van a estar autoridades provinciales y, bueno, además, cuéntenos a partir de qué hora aproximadamente se irá a realizar esta inauguración. Bueno, primero quiero dirigirme a la comunidad de Salto. Lo voy a hacer muy simplemente. Nosotros desde la jefatura distrital invitamos a los organismos públicos oficialmente, pero les pedimos a ustedes, al canal, que se acerquen porque realmente es nuestro interés en invitar a toda la comunidad de Salto que manifestó, que participó, que gestionó, que trabajó para que esto suceda hoy y que siente que el jardín maternal también es parte de ellos de un modo u otro. Es decir, la invitación es abierta. Es a todos y a todas quienes se consideren que quieren asistir, están invitados. No estamos haciendo ninguna invitación particular para no dejar de lado a nadie porque realmente son muchas las personas que tenían este deseo, que tienen este interés y que de un modo u otro aportaron para que esto hoy sucediera. Y después, por otro lado, le voy a dar la palabra a Cristina, están obviamente las autoridades provinciales que el municipio ha invitado y ha hecho partícipe. Buenos días a todos y todas. A la comunidad de Salto, a la comunidad educativa del jardín maternal y el edificio compartido donde también conviven con el SEATI número uno. Bueno, esas familias hoy, mañana, van a tener el honor de recibir a todos quienes fuimos de un lado u otro gestores. Cuando decimos de una manera u otra ser gestores, justo con nuestro intendente municipal, Ricardo Alessandro, y con Camilo Alessandro, nuestro secretario general, hemos caminado mucho por los ministerios, tanto de Nación como de provincia, para que esto sea posible. Era una deuda pendiente para Salto, es nuestro primer jardín maternal público, fue una decisión de nuestro gobernador que podamos contar con eso y del ministro que contemos con el edificio en su momento. Entonces, el municipio abre las puertas a todas las autoridades provinciales que mañana nos van a dar el honor de visitarnos y de participar del acto. Son muchos los que nos han confirmado su presencia, por supuesto, la más importante que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y la máxima autoridad educativa de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Educación, Alberto Sileone. Tanto para el intendente Ricardo Alessandro, para Camilo Alessandro, y en mi lugar como directora de Educación, la jefatura distrital siempre estuvo a disposición, escuchó todo lo que se había hecho desde el municipio y coaccionó para que desde Educación también se generaran los canales y esto sea posible. Así que a toda la comunidad educativa, a la comunidad en general, a los gremios vinculados al ámbito educativo, a las autoridades de los establecimientos educativos, están todos invitados, ni hablar de las autoridades educativas, los inspectores areales y distritales. Es un hecho muy importante porque un jardín maternal no tenemos el privilegio de tenerlo todos los días. Así que hoy fuimos con el intendente a visitarlo y quedamos en un recorrido donde estaban los llantos, los nenes durmiendo, la mamadera, todo lo que es la dinámica de un jardín maternal. El juego, la institución del SIATDI también reorganizándose en el nuevo espacio y bueno, hoy estamos en un momento de felicidad. Así que están todos invitados, mañana 15 horas en el edificio del jardín maternal número 1, compartido con el SIATDI número 1, es en calle Ricardo Belmartino y Balcarce entre Marzano y Magliotti. Ha quedado más que claro y ya hecha la invitación, para que la comunidad educativa participe de este evento que como ustedes bien decían, es muy importante. Sí, yo vuelvo a repetir, están todos invitados y cuando digo todos es la invitación, no es para nadie en particular. Esta es una celebración de la comunidad de Salto y de la comunidad educativa. Entonces todos quienes se sientan parte y quieran participar, allí estaremos y allí los recibiremos para compartir este momento de alegría.